¿Qué tal amigos? Soy Ricky Martin y encantado de ser parte de este gran evento, un evento en la Ciudad de México, organizado por la Embajada de Chile. ¿Para qué? Para cicatrizar a ese hermano país que ha sufrido tanto por estos terremotos. Son parte de la sanación y pues yo tengo que decir presente, hay muchas organizaciones alrededor del mundo que están haciendo grandes cosas por este hermano país y ustedes pues el día de hoy son parte de esto. Es una subasta bien importante. Necesitamos de tu generosidad. Por mínima que sea, será grande la cicatrización que tú podrás llevar a cabo con cualquier cosa que compres. Muchas gracias, muchos abrazos, mucha paz y fuerza, Chile.